En este capítulo estaremos viendo que Dell está sufriendo un ataque delante de toda la familia. ¿Tú crees que todo esto se deba a que Ginebra está en venganza con Esteban, ya que éste se sacó el rastreador? También veremos que Johanna estaría subiendo un video a las redes sociales, donde éste está atacando a Bosco. También veremos que Ginebra y Mauro están bien asustados, ya que un enemigo nuevo le está siguiendo los pasos. Así que sin más preámbulo, para que no te pierdas de este capítulo completo, te recomiendo que te suscribas a este canal. Y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo.